La Mala Explicación Nace el vacío de quien se hizo imprescindible La desigualdad en que venir La competencia lastimera Con la felicidad El momento nunca será El óptimo instante Conocerme un enemigo He dejado de creer La imperfección del hombre Es una mala explicación El olvido termina con la prometida dicha El premio plástico a la injusticia de la partida Rabia 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 contra la fragilidad de la vida Rabia contra la justicia de mis manos Inútiles Que no detienen la muerte Como llenas el vacío de quien se hizo imprescindible Tapando en el apuro Pires de recuerdos Que se gastan y se pierden Para el presente Este inútil subordinado a la existencia Que jamás detendrá La propia partida Gracias por ver el video